¿Quién tiene tu mirada? ¿Quién tiene tu mirada? ¿Por qué miro en tus ojos? Tristeza y soledad ¿Por qué, amiga querida? Consigues inquietarme ¿Por qué finge ese enojo? Si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el mundo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Música 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 Música